Amigos, nos sentimos muy honrados de que la organización Juntos por Puerto Rico nos haya brindado la posibilidad de tener con nosotros al doctor Bernardo Klicksberg, economista, humanista, persona experta en pobreza, desigualdad, responsabilidad social, empresarial, economía mundial. Y está de visita en Puerto Rico y hemos querido abusar un poco del poco tiempo disponible para que venga a conversar con nosotros. Volvemos a agradecer a la gente de Juntos por Puerto Rico, ya que esta es prácticamente la única entrevista que va a tener en televisión. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto. Y qué pena que hayamos abusado de su tiempo, pero yo creo que Puerto Rico está muy deseoso de escucharle y por eso hemos pedido que viniera acá. Un gusto estar juntos. He tenido oportunidad de conversar y compartir reflexiones, de dictar conferencias para casi todos los sectores de la sociedad en 48 horas. Estuve ayer, diserté en el Congreso, en la Cámara de Representantes, generosamente distinguieron, diserté en la Alcaldía de la Ciudad, en la Fundación, el Centro por Puerto Rico, estuvo para empresarios privados prominentes del país, en la Universidad Metropolitana, para toda la sociedad civil. Hemos estado aprendiendo de Puerto Rico y tratando de compartir algunas reflexiones comparadas. Usted estuvo con nosotros en nuestro país hace unos años cuando se desarrolló el proyecto de comunidades especiales, que muchos consideramos uno de los proyectos sociales más importantes de las últimas décadas en nuestro país. ¿Qué le interesó de ese proyecto? Sí, yo presidí una comisión que nombró la UNESCO para evaluar el proyecto cuando se acercaba la finalización del mandato de Sila Calderón, que fue la inspiradora y la líder del proyecto. Y la evaluación la hicimos con una base cuantitativa muy sólida, entrevistamos 60.000 personas. Y la evaluación es terminante. Fue, como dice usted, un proyecto histórico para Puerto Rico y para América Latina, porque en aquellos años, 2002, fue un proyecto pionero totalmente de programas sociales en profundidad para la población pobre. Hoy tenemos en América Latina 82 proyectos parecidos y comunidades especiales fueron los primeros. Esas son extraordinarias noticias para Puerto Rico, que hayamos sido, en cierta forma, pioneros en ese sentido. Absolutamente, absolutamente. Nuestra evaluación como UNESCO fue totalmente positiva y el que quiera enterarse bien, es muy sencillo porque escribimos un libro junto con Marcia Rivero, la prominente intelectual de Puerto Rico. El libro está en Internet, se agotó muchas veces, se fue publicado por la UNESCO, y está en Internet, cualquiera puede ingresar movilizando el capital social, el caso de las comunidades especiales de Puerto Rico. Pues qué bien. En el caso de Puerto Rico, como en otras sociedades, se utiliza, profesor, las contribuciones sobre ingresos como una medida de tratar de balancear y de lograr bastante equidad en una sociedad. Pero en el caso de Puerto Rico, a pesar de que eso ha sido así, pasan los años y la brecha entre pobres y ricos sigue expandiéndose. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de sistema, que me imagino que se establece también en otros países, que no funciona? Para por lo menos atenuar esa brecha. La pregunta que uno se plantea, yo llevo muchos años aconsejando gobiernos, actualmente estoy asesorando a una cantidad de presidentes de América Latina, y la pregunta es, uno se la puede plantear al revés, si no hubiera habido comunidades especiales, la desigualdad es muy fuerte que tiene Puerto Rico, que tiene un pésimo coeficiente Chini, con el que se mide la desigualdad, todavía serían peores. Si no fuera por estos programas, la desigualdad muy aguda que denuncia a diario el Papa Francisco, estas tremendas distancias sociales, todavía serían peores. Entonces, la conclusión que uno saca es que los programas deberían ser todavía más intensos, más en profundidad, y sobre todo continuarlos. Y yo estoy trabajando en distintos países, y hemos logrado en varios de ellos avanzar la idea de que no deben ser programas de un gobierno determinado, deben ser políticas de Estado, proporcionar un piso mínimo de ingreso a toda la población de un país, para que pueda ejercer los derechos humanos más elementales, el derecho a la educación, a la salud, a desarrollar un microemprendimiento, que no es hacerle ningún favor, es restituir derechos humanos. Es decir, una sociedad democrática debería apuntar a que toda la población tenga un mínimo asegurado para que desde allí pueda capacitarse, buscar cómo desarrolló sus capacidades productivas. Y se puede hacer. Los costos no son inconmensurables, nada, es un tema de prioridades. Hay tres países que en los últimos tiempos, en los últimos ocho años, han cambiado la vida de su gente en base a programas parecidos al de comunidades especiales, pero con una cobertura todavía muchísimo mayor. Brasil, en el gobierno del presidente Lula, se generó un programa gigantesco que se llama Bolsa Familia. Da ayuda a 11 millones de familias, o sea, unas 55 millones de personas, ¿no? Como 15 veces, 16 veces la población de Puerto Rico. El programa ha sido de máxima eficiencia y ha sido decisivo en que durante ese periodo 40 millones de brasileros salieron de la pobreza y se convirtieron en pequeña clase media. Ha apoderado, como ustedes dicen, totalmente a la población con la que trabajó. Se ha hecho bajo modelos que en mis sesenta y pico de libros yo recomiendo, se supone que he creado una nueva disciplina que es la gerencia social. La gerencia social. Ahí se aplicó gerencia social y todo el costo del programa es 0,8% del Producto Bruto del Brasil. Menos del 1% del Producto Bruto. Y se integró a la sociedad a 40 millones de personas. Se redujo drásticamente la tasa de pobreza y en el caso de Brasil era peor porque las desigualdades eran tan grandes que gran parte de esas personas tenían hambre. Eran desnutridos. En el periodo de Lula se redujo en los 8 años que fue presidente la desnutrición del Brasil en un 85%. Certificado por la FAO. Yo soy el asesor principal de la dirección de la FAO para América Latina. Y la FAO ha tomado al programa del Brasil como referencia mundial. Hoy se está tratando de replicar en muchos países de África. Fome cero se llamó originalmente. Hambre cero que después formó parte del gran programa Bolsa Familia. Becas familiares. En el Uruguay, que tiene la misma población que Puerto Rico, o sea, del mismo tamaño que Puerto Rico, en 8 años se bajó la pobreza del 40% al 11%. Y se redujo a cero. Es el primer país de América Latina. La indigencia. La indigencia. Se redujo a cero. Y en la Argentina, mi país, el programa parecido, digamos, a Comunidades Especiales, que se generó hace 5 años, y que protege a los 3.500.000 niños pobres de la Argentina, a todos, sin ninguna excepción. Todo niño pobre está protegido por ese programa. Los padres tienen que cumplir dos condiciones. Tienen que traer los boletines de los chicos, porque el programa está centrado en que los chicos vayan a la escuela. Y tienen que traer los certificados que se vacunaron, que hicieron todos los controles médicos, etc. Y yo asesoré intensamente ese programa y mi recomendación se ha aplicado. Mi recomendación es que el dinero se lo den a las madres. Jurídicamente, incluso. Porque la madre pobre es la mejor administradora de recursos escasos que hay en el universo. Y después se hizo una evaluación internacional del programa hace muy poquito tiempo y los resultados son fenomenales. Las madres gastaron todo de acuerdo a los criterios. Ningún economista tiene la capacidad de priorizar tan bien como las madres. En remedios, zapatillas, útiles escolares, pañales desechables, mejorar la calidad de la comida. Todo eso. El programa evaluado internacionalmente subió totalmente la escolaridad de chicos pobres, bajó la deserción de niños pobres, subió el rendimiento escolar, bajó las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna. O sea, tantos logros hizo el programa que al entregar un libro que escribí con mi equipo de colaboradores sobre evaluando los resultados del programa después de cinco años, recomendamos, recomendé que el programa fuera transformado en ley para evitar que, para hacer que haya continuidad. Claro. Y que no sea programa de un gobierno, sino que sea realmente una política de Estado. En medio de un proceso electoral duro como el que tiene la Argentina, que se define este domingo que viene, el proyecto de convertirlo en ley fue aprobado por unanimidad por el Congreso. O sea, todos los sectores políticos del país, de todas las orientaciones, consideraron que ese programa era un programa del que el país no puede prescindir. Me parece que dos cosas nos quedan claras de esta parte de la entrevista con el doctor Bernardo Klicksberg. Una de ellas, el que hemos podido ser pioneros en un programa de avanzada como fue Comunidades Especiales y cómo ese programa nos deberá servir de modelo para seguir trabajando otras comunidades y que podamos disminuir esa distancia de desigualdad. Y lo otro, cómo proyectos como este debieran estar exentos de ese vaivén político para que puedan permanecer y tener un efecto a largo plazo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en la conversación con el doctor Bernardo Klicksberg. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!